Hola, soy Gina Rojas. Hoy les voy a enseñar uno de mis maquillajes favoritos. Un maquillaje súper sencillo, súper básico, pero también es muy romántico. Como el día de hoy, o bueno, no sé cuándo están viendo este video, pero estamos celebrando la Semana del Amor. Y de paso voy a aprovechar de mostrar este regalito que me dio una amiga por mi cumpleaños. Cumplí años hace poco y viene en esta forma de corazón. Me pareció súper original estrenarlo el día de hoy. Bueno, no dejen de ver mi video y me dejan sus comentarios. Lo primero que voy a hacer es aplicar un color claro. Voy a usar mate. Este es con un color amarillito suave en el párpado móvil. E ilumino el arco súper ciliar. Eso es para crear lo que es la parte de iluminación. Este es uno de los maquillajes básicos, que son mucho más fáciles y se adaptan a casi todo tipo de ojos, salvo aquellos ojos que son muy prominentes. Ahora voy a utilizar un tono mediano, un marroncito. Y lo voy a usar en todo lo que es el párpado superior. De afuera hacia adentro. Mayor concentración de color en la parte externa. Y se va perdiendo hacia la base de la ceja. Y una vez aprovecho de llevarla hacia el lateral de la nariz, que me va a servir de corrector. En mi caso, que tenga una nariz redondita aquí. Si ustedes tienen esto muy hundido, no lo usen. No quiero que esté muy, muy elaborado el maquillaje, porque... Quiero que sea súper sencillo, porque lo voy a envenenar con otras cosas. Con el mismo pincel voy a tomar un color, un café más oscuro. Para aplicar entre donde finaliza el color mediano o color marroncito. Y donde inicia el color claro. De esta manera voy a crear un poquito más de profundidad. Lo ideal sería con un pincel de ese tipo de lápiz, pero no lo tengo a mano ahora. Y no tengo tiempo. Me concentro siempre en la parte externa. Y a medida que me voy acercando adentro del ojo, voy disminuyendo la intensidad. Un poquito aquí para que se integre. Esto es lo más que voy a usar de sombra. No voy a usar mucho más, porque... Este es de esos maquillajes guerreros, como le digo yo, que sacan de apuro. Si es necesario, reaplico el color claro. Para darle mayor intensidad. Aquí, esto es lo que es la parte de los ojos. Ahora voy con el delineador. Y ahora voy a usar este lápiz delineador Jumbo, que me encanta. Si lo saben utilizar, no queda muy gruesa la punta, pero yo sí quiero que quede gruesa. Yo trazo... Y hago la altura del cachito, y después del cachito lo entro. Esto es cuestión de práctica. Hay que hacerlo, 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 hasta que quede bien. Si les cuesta mucho hacer, lo pueden agarrar luego un hisopito, con un poquito de sombra, y lo esfuman un poco, y entonces le queda el delineado, pero esfumado. En la parte de abajo, lo voy a dejar por ahora así. Las cejas quiero que queden sutiles, así que no las quiero muy trabajadas. Voy a usar un peinecito, un cepillito. Entonces voy a agarrar el cepillito, y simplemente lo voy a colocar aquí. Siempre miro para allá, y es para acá que tengo que mirar. Ustedes lo que tienen que hacer es que se ponen de este lado, y cuando yo mire así, ustedes para que sientan que yo las estoy mirando. Y entonces, peino las cejas. Porque este 2015, las cejas vienen así, muy naturales, gruesas, pero muy sutiles. Entonces, hoy voy a usar mis productos consentidos, porque hoy es un día especial. Voy a usar este rubor de Cristian Dior, que me encanta. Este es un regalito que me di en un viaje. En un viaje que hice hace tiempo. ¿Ustedes vieron el video donde me coloco el rubor en crema? Bueno, si no, lo pueden ver aquí. Bueno, me voy a delinear con un color chocolate, porque voy a aplicarme el labial rojo, pero no hay delineado rojo en el mercado en este momento, que a mí me guste. Entonces, voy a usar un chocolate, porque se integra y se metiza bien con el color rojo. Yo mantengo mi forma, porque tengo los labios bastante gruesos todavía. Estaba explicando que todo, con la edad de los labios se van reabsorbiendo, y a mí se me ha reabsorbido un poquito todavía. Pero todavía me queda algo. No estoy así. Y para esta ocasión tan especial, rojo. Voy a usar estos rojos. Reblo. 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 Pero me encanta. Este es como un rojo tomate. Que no se ve. Este lo voy a usar en el centro. Y que en el centro, más poco, todo lado. Y ahora voy a usar el más oscurito. Repasar el primer rojo en el centro. Bueno, lo que hago es que el otro, el oscuro, y hay un pequeño degradé muy sutil en los labios, donde tengo mucho más volumen. Bueno, ahora me voy a soltar las trenzas. ¿Se acuerdan que yo hice un video? Si están interesadas en ver el video de las trenzas, de cómo se hace y para qué funciona, pues se lo voy a dejar aquí, en este ladito. Voy a utilizar unas gotitas de silicón. Estas son de óleo de argán, de Novex. Y también enseñé cómo aplicarse correctamente el silicón. Esto es para desbaratarlas y que no se despeinen, no se exploten, no se despelucen. Pasé todo el día trabajando con mis trencitas para la noche. Aquí, en la punta, me pongo una pinzita para que mantenga el rizo, para que no queden frechudas. De todas maneras, vean el video. Espero que a mi esposito le guste mi look de hoy. Suavecito. Bueno, espero que les haya gustado este video. Los invito a dejar sus comentarios acá. Denle like. Y me voy a cenar con mis esposito. Hoy, continuando con nuestra serie de videos sobre pestañas, voy a explicarles cómo colocar las pestañas en la parte de abajo y mostrarles una variedad que conseguí, que compré por Amazon.